No a pasear, a formar parte del equipo periodístico como nosotros, como los que estamos aquí, por supuesto, que estará representando a esta casa maravillosa en el Mundial que ya llega, en un puñadito de días nada más. Bueno, voy a empezar a presentar, por supuesto, a cada uno de los participantes. Que venga el primero, que venga Damián Bartizagui. Damián, querido, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde sos, Damián? De Sunchales, provincia de Santa Fe. Sunchales, ¿cuánto deporte en Sunchales, no? Sí, muchos. ¿Cuánta historia, cuánto fútbol? ¿Cuántos años tenés? 28. ¿28? 28 años. ¿Cómo te inscribiste? ¿Cómo fue la idea? Me inscribí porque un amigo me dijo, está esta posibilidad, anotate. Y yo siempre hice periodismo y dije, bueno, vamos. Vamos, vamos a seguir soñando. Dame el time. Así se presentó. Esto fue lo que puso en juego para llegar acá, a la final. Buenas tardes, mi nombre es Damián Bartizagui. Nací en Sunchales, provincia de Santa Fe. Hoy te presento al 2 de la selección, el cuti, Cristian Romero. Soy periodista y este es mi noveno año ejerciendo. ¿Crees que fue el momento justo? Le hiciste el gol a Independiente, clasificó el equipo por primera vez a una Copa Internacional. Productor, notero, columnista y conductor. Por la primera división en Santa Fe, Unión y River empatan 0 a 0. Bien, eh, bien. Bueno, todos, todos los finalistas han observado un entrenamiento de la selección argentina. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Y Damián será el que arranque en instantes nada más. Presentarnos a 48 horas del debut de Argentina en el Mundial frente a Arabia Saudita. Esa previa. Esos detalles. Lo que viene. Minuto. ¿Estás preparado, Damián? Estoy preparado. Sí, atento. Dispuesto. Y así arranca. Esa es tu cámara, Damián. Tenés un minuto. Todo tuyo, dale. En 48 horas se viene el debut de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Esperado por todos, muchas expectativas en el equipo de Scaloni, que estuvo conversando antes del entrenamiento con todo el plantel de cara a lo que va a ser el debut. La idea es que arranque el equipo ideal que tiene en la cabeza Scaloni, más allá de que durante la temporada Cuti Romero tuvo varias lesiones, Paredes tuvo que cambiar de equipo, lo mismo que el Ochelso. El once para jugar contra Arabia Saudita sería Dibu Martínez en el arco, en el fondo con cuatro, Molina por un lado, sector derecho, Marcos Acuña por el sector izquierdo, Cuti Romero y Nico Otamendi como marcadores centrales. De cinco, Leo Paredes. A un lado, Rodrigo de Pol, por izquierda, Gioro Chelso. Arriba, sueltos, Di María y Leo Messi. El punta será Lautaro Martínez en 48 horas, Argentina a las siete, juega contra Arabia Saudita. Bien, Damián, muy bien, Damián Bartizagui. 50 segundos casi, utilizando su minuto de esta manera. Dame devolución, un cortito, profe, algo que viste, dale. Muy sólido, muy sólido. Sólido. Sí, algo que le faltó, un poquito que le faltó, Leo, un poco más de contexto. ¿Qué es contexto? Un poquito más de contexto. Cuando sos un enviado especial, estás en el lugar de los hechos, la gente de que está mirando quiere saber la temperatura, quiere saber el clima interno, quiere saber, más allá de lo deportivo, que es muy importante, cómo va a formar el equipo. Lo más importante, también quiere saber cómo es la interna que está viviendo el propio periodista. Esa sensación de empatizar para que vos lleves al televidente al lugar donde está Damián. Bien, me gustó devolución del profesor. Dami, gracias. Un placer. ¿Bien? ¿Te sentiste cómodo? Muy bien, muy bien. Sí, sí, muy cómodo. ¿Bien el segundo?